¡Bienvenidos! En esta ocasión te pondremos a prueba mostrándote parte de una imagen y te retamos a que adivines de qué animal se trata. ¿Podrás completar el reto con menos de 10 errores? ¿Listos? ¡Play Quiz! Primera pregunta. ¿Qué animal crees que es? La respuesta es... ¿De qué animal se trata? ¿Reconoces este animal? ¿Reconoces este animal? ¿Ya sabes la respuesta? ¿Reconoces este animal? ¿Podrás adivinar el siguiente? ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¿Cuántos animales vas adivinando? ¡Diez! ¡Concéntrate y responde! ¡La respuesta es! ¡Siguiente pregunta! ¡Siguiente pregunta! ¡No te rindas! ¡Vas muy bien! ¡Quince! ¿Cuál será la respuesta correcta? ¡La respuesta es! ¡Sólo faltan algunas preguntas más! ¿Podrás lograrlo? ¿Qué animal crees que es? ¡Es un gato! ¿De qué animal se trata? ¡Veinte! ¿Reconoces este animal? ¡La respuesta es! ¡Excelente! ¡Eres de los pocos que están terminando el reto! ¡No! ¡De qué animal! ¡Eres de los pocos que están습ando! ¿Eres de los pocos que están en tu interior? ¡Eres de los pocos que están en tu interior! ¡Eres de los pocos que están en tu interior! Veinticinco. ¿Ya sabes la respuesta? ¡Es un cocodrilo! 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 ¿Qué tan difícil te pareció? Comparte el video y reta a tus amigos. No olvides suscribirte y dejar tu like. ¡Hasta la próxima!